Arraron la séptima carrera, la distancia a 1.400 metros, a la punta salió el número 1, Toretto, pequeña ventaja sobre el 3, Agustín Cito, a cuerpo y medio quedó el número 4, Sadus, abierto, viene rápido, el número 5, Elmache, se formaliza la competencia a los 1.200 con el número 1, Toretto, marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Agustín Cito, a más de tres cuerpos viene abierto el número 4, 4, Sadus, más adentro lo hace el 5, Elmache, luego está el 9, Río Fangio, que se viene arrimando y lo propio hace el número 6, Montró, los competidores están ahora en la señal de los 800, ahí luchan la punta de la carrera entre el 1, Toretto y el 3, Agustín Cito, se siguen arrimando y abiertos el 6, Montró y el 9, Río Fangio, más abierto viene el 13, contra los palos está el 4, a la recta final, 600 metros para el disco, el 1, Toretto mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Agustín Cito, busca hacia afuera el número 4, Sadus, más atrás avanza el 9, Río Fangio, y muy abierto está el número 13, Band of Sail, faltando ahora 400 metros para el disco, va dominando el número 3, Agustín Cito, pone ventaja sobre el 4, que lo viene encimando, se arrima el 9, se arrima el 6, abierto hasta el 13, faltando ahora 200 metros para el disco, va dominando el número 4, Sadus, medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Agustín Cito, luego abierto, avanza el número 9, Río Francia, más atrás por dentro lo hace el número 8, pocos metros, 4, con ventaja sobre el 3, van a cruzar el disco, 4, Sadus, 3, Agustín Cito, en los dos primeros puestos.